Hola, ¿qué tal amigos? Nuevamente nos enlazamos desde acá, desde el barrio San José Obrero Alto, en donde hemos dado un recorrido por el sector y hemos visualizado que aparte de las viviendas que reportábamos hace pocos instantes, también hay casas que están a punto de caerse. Por acá aún no ha llegado ninguna autoridad, ya deberían de haber llegado del MIE, del municipio, de algunas instituciones, hacerse presente, pero la gente manifiesta que están a la espera de una ayuda, están en la buena de Dios, es más claro, para explicarlo así. Necesitamos que por favor las autoridades se acerquen a los distintos sectores que están afectados. Por aquí tenemos una amiga que está bastante preocupada por la situación en que está su vivienda. Amiga, buenos días, cuéntenos un poco, ¿cómo está la situación actualmente en su propiedad? No solamente en la mía, en la de mi vecino, el barrio entero está caóticamente. Necesitamos ayuda, también somos pueblo, así como vienen y nos visitan, nos exigen, para pedirnos el voto, también necesitamos que vengan aquí. Aquí deben de estar ahorita todas las autoridades, la alcaldesa, la prefecta, así como vienen y dan el beso, dan el abrazo para que nosotros les demos el voto, así mismo deben de estar ahorita en pies de lucha para el pueblo. También somos Ecuador, también somos Esmeralda. Señor Presidente, aquí estamos. ¿En este caso qué pasó, por ejemplo, en su casa? ¿Cómo estás? Que no puedo ni pisar. Si piso, me voy abajo con todo. No es grande mi casa, pero era mi cobijo, el de mis hijos, y ahora estoy aquí. ¿Y ahora cómo va a ser? ¿Dónde está durmiendo? En la casa de mi hija, tengo que estar reposada. Y así estamos mucho. Miren que no es mentira, estamos los vecinos, están afuera sentados porque no se puede pasar a las casas. La casa de aquí de mi vecino... Y para cocinar y esas cosas, ¿cómo están haciendo? Así, comiendo... Apoyándose entre ellos. ¿No han llegado víveres, nada? No, aquí no ha llegado nada. Ayuda de nosotros no tenemos de nadie. Aquí no ha venido nadie. Aquí no ha aparecido nadie. Yo le hablé por medio de Messenger, le hablé a la señora Belinda Lara. La compañía, según hacernos la infección, hasta ahorita no aparece. Le hablé por medio de Messenger al señor Fiction, hasta ahorita no han venido aquí. Pero sí quieren el voto. Pero sí necesitan el voto del pueblo esmeraldeño. Entonces, por favor, nosotros también somos pueblo, necesitamos ayuda. ...que se encuentran ellos, están asustados. Esto es justamente en el barrio San José Obrero Alto. Ahí observan ustedes, amigos, miren, gracias a Dios, no estaba nadie en la cama, ¿no? Por aquello no afectó esta pared que justamente habría caído sobre la cama y sobre el piso del cuarto. Ahí observan ustedes, amigos, esta es la noticia que generamos. Miren, miren las condiciones. Están las paredes caídas. Aquí el amigo está tratando, pues, justamente de arreglar un poco su vivienda. Pero, en todo caso, amigos, ¿preocupados por las réplicas también? Claro, estamos preocupados por las réplicas que se están dando y, sabes Dios, que ya no sigan pasando las cosas que están pasando. Y, o sea, le pedimos a mucha gente, a las autoridades, que nos ayuden un poco en lo que nos está sucediendo ahorita. Ojalá que no se sigan dando estas vainas y, o sea, que Dios ponga su mano y pare un poco también esto que se están dando. Amigo, y en este caso, pues, también ustedes exigen también la seguridad por parte de la policía, porque los dueños del ajeno también están haciendo de las suyas también. Claro, también le exigimos a las autoridades que se lo puedan ayudar un poco. Pero, mire, estoy aquí despampado, estoy abierto, tengo las cosas aquí afuera. Si dejo botado aquí, vienen los dueños del ajeno, mire, se me vienen y se me llevan cualquier cosita de lo que tengo, de lo poco que tengo y no tengo nada. Y, mire, gracias a Dios, que no ha pasado cosas y no ha habido de alguien que se haya lesionado o nada, pero, gracias a Dios, ese día no nos encontrábamos nada aquí en la casa, pero ahí estoy trastando. Ya, esta es la casa de la familia Sevillano Ulloa y cualquier cosita, ayúdenos, hagan un... Lleguen aquí las autoridades para que miren cómo se están viviendo las cosas acá, vive en San José Obrero Alto. ¿Preocupada la gente? Preocupada, toda la gente, toda la comunidad aquí en este barrio, estamos preocupados todos, más que todo yo también. Gracias, de todas maneras. Bien, ahí escucharon ustedes, amigos, miren, ellos están en su casa, pues, totalmente destrozados. La cocina también está desbaratada, no tienen cómo cocinar, amigos. Ellos están tratando de recoger lo poco que les ha quedado por este sismo que ocasionó bastantes daños materiales a las viviendas cercanas acá a este lugar. Ahí observan ustedes cómo están, por favor, acercarse, ayudar, apoyar. Todos los emeraldeños somos gente de buen corazón y, en todo caso, pues, podrán llegar hasta aquí a apoyar a esta humilde familia que lo necesita, necesita de la ayuda de ustedes. Ahí observan ustedes, amigos, esta es la noticia que nosotros generamos. Hace pocos instantes, pues, entrevistábamos a una ciudadana que nos mostraba las condiciones de su vivienda. Ahí observan ustedes, este es su casa, ¿no?, su cobijo, como lo manifestó ella. Ahí observan que está a punto de caerse. Esto está sucediendo justamente en el barrio San José Obrero Alto, en donde, pues, ninguna autoridad se ha hecho presente hasta el momento. Ahí observan ustedes, está a punto de caerse. La infraestructura está bastante dañada. Ustedes pueden observar, se han apostado, la mayoría de los ciudadanos que habitan acá, a un costado de la vía. Ahora, ellos están afuera de sus viviendas, viendo qué hacer, a la esperanza de Dios. Ahí observan ustedes, estos son los daños que se generó justamente el sismo. Aquí vemos que la amiga también está con su maleta fuera de su casa. Está un poco llorosa. Comprendemos que la situación es bastante difícil, amiga. Bienvenida. Buenas tardes. Ese es el sentir de los esmeraldeños que claman la ayuda ahorita de nuestras autoridades, de aquellos que vinieron a pedir el voto acá. Más que todo lo que tenemos es una madre enferma. Porque tenemos una persona con discapacidad y prácticamente hemos perdido todo. Y necesitamos que nos ayuden. Sin palabras, la amiga, que en estos momentos, pues, claman por ayuda por parte de nuestras autoridades. Ahí observan ustedes. Entonces, amiga, ¿me puede mostrar un poco? Es de aquí, pues. Sí, es que en Tram se mueve todo. Ustedes pueden observar. No, amigo, porque yo no he recogido. Ahí observan ustedes, ellos están tratando de recoger sus pertenencias para apostarse en la parte de afuera de esta vivienda. De esta vivienda. Ellos van a salir, van a salir, ¿no? Sí, porque ahí, miren, la cocina, el baño también está allá. Sí, ellos manifiestan que está desprendida justamente la casa acá. Ahí observan ustedes, amigos, por favor, acercarse. Acercarse hasta acá. El lamento de las personas que viven acá manifiestan que tienen una persona, pues, justamente con discapacidad. La persona está justamente en la ataguara, manifiestan. Pero que aún no ha llegado ninguna autoridad hasta este sector. Ahí observan ustedes, los ciudadanos están apostados a las afueras de sus viviendas, a la espera de que alguien llegue a darles la mano. Nosotros vamos a continuar en este recorrido que hemos dado hoy, para que ustedes conozcan y que aquellos que pueden donar, de repente, un colchón, una sábana, lo que ustedes puedan hacerlo, pueden acercarse hasta acá, hasta este sector, porque... En la ataguara, en la ataguara. Sí, ahí hay alguna familia. ¿Alrededor de cuántas familias están ahí? En la noche unas 15, 16. ¿15? 15, 16 dormimos. Ya, ¿y cómo están haciendo para los alimentos y esas cosas? Ahorita, por ejemplo, recogimos de dólar en dólar y estamos cocinando ahí. Quien tenía en su casa algún limón, alguna cebolla, la iba llevando y están cocinando. ¿Usted está con sus hijos ahí? Un hijo yo tengo. Pero están con ellos, evitarlo ahí. ¿Y la persona que manifestaban con discapacidad y estas cosas? ¿Quién es la mamá? ¿Y cómo está la señora? Venía de la casa de aquí. Ella está estable, porque igual le estamos dando su medicación, está estable. Pero no la bajamos ni nada, porque se nos cayó ayer. Es que las condiciones tampoco no son muy buenas ayer. También está sentido ahí, se nos está yendo esa parte de allá, se está quebrando a sí mismo. ¿Cuál es el pedido a las autoridades en estos momentos? Lo que todos estamos pidiendo, ayuda, a la final aunque por lo menos acercarse, a ver cómo estamos. Porque todos sabemos que nos está afectando a todos, pero al menos un apoyo de los que vinieron así a pedir los votos, apoyar también moralmente. ¿Y con comida también? Comida a la final. ¿Y seguridad? Porque no vemos que no hay policías en este lugar. Porque anoche no, no subieron de policía. Y sobre todo, pues están aprovechando también los dueños, los ajenos. Estamos durmiendo, dormimos 15 y 15 despiertos, mirando. No vemos que tampoco uno puede estar incomunicado. Ese es el lamento de nuestros esmeraldeños. A ponerse la camiseta, a trabajar. A trabajar, que para eso los eligió el pueblo, para trabajar. Ahí observan, ellos están a las afueras de sus viviendas y están a la espera, pues, de que alguien llegue hasta este lugar y puedan apoyarlos para poder ellos solventar este gran problema. Ahí están ellos recogiendo lo poco que se ha salvado después de este gran temblor que vivió Esmeraldas. Tengan ustedes una excelente tarde. Hasta pronto. Gracias.